Corazón, lo que salta es mi voz, salta un contestado automático diciendo deja tu mensaje escrito por WhatsApp. El WhatsApp es el 627-613736, me dejáis vuestro nombre y me decís si queréis consulta privada, consulta por teléfono o consulta por videollamada. Y yo os atiendo personalmente en cuanto pueda. Hola secretaria, que es Cayetana, que es mi hija, que me ayuda cuando yo estoy muy liada con las consultas. Hoy es fiesta, tengo bronquitis y no trabajo, pero mañana, lunes, martes, miércoles trabajo, descanso 5 y el 6 y el 7 vuelvo a empezar ya a trabajar ya con de 9 a 9 todos los días, ¿vale? Los domingos de luna llena también trabajo, ya lo diré ahora en este mes qué domingo voy a trabajar, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tengo consulta privada en Espartina, Sevilla, hago el taros por videollamada y hago consulta en preguntas concretas que me queráis preguntar. Y os recuerdo el teléfono, el teléfono es 627-6137-36. Pero no atiendo llamadas porque siempre estoy ocupada. Atiendo solamente WhatsApp. Que tengas lluvia de bendición y un feliz año nuevo.